y hoy en este lugar la ambientación musical más versátil de la región por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me alquiló que bajo oyes de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila les platiqué que me encontré con otro amor y que en tus brazos fui dejando de creerte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar hay en mi triste soledad me andando con ganas de gritar salir corriendo y preguntar esto que ha sido de tu vida acá entre dos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida les platiqué que me encontré con otro amor y que en tus brazos fui dejando de creerte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar hay en mi triste soledad me andando con ganas de gritar salir corriendo y preguntar esto que ha sido de tu vida acá entre dos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por tu herida y hoy que yo